Bueno, ya la presentación me ha ayudado, un fuerte aplauso para Arturo Jorge Cabrales. Arturo Jorge, del Cuarteto Tradición, director del Cuarteto Tradición, un trovador, pero realmente de los que nos pone a bailar con varios géneros de la música oriental, la música cubana. Bienvenido hermano, sé que tenerte por acá siempre llena de regocijo a las personas que seguimos tu obra, porque vemos a Arturo muchas veces en la calle, estoy en esto, estoy en lo otro y lo vemos con la guitarra, pero queremos saber lo que está haciendo ahora en este 2024, sabemos que no ha habido mucho movimiento artístico, pero la obra de un artista nunca se detiene. ¿Cómo está Arturo en este nuevo año? Bueno, como tú decías, un poco de impacto, ¿no? En cuanto al arte, esperamos que todo eso mejore con el tiempo, ¿no? Más, desde el punto de vista de la composición no nos hemos detenido. Es ahí, es donde quiero llegar. Seguimos componiendo, perdón, ahora tengo casi unos 10 temas nuevos, que no lo incluyo a los 200 y tanto compuesto porque es que todavía hay algunos que tengo que darle mucho taller. Sí. Y ya yo cuando les doy taller y pueda estar para montarse en la agrupación, entonces yo lo contabilizo, ¿no? Sí, son maquetas. Y lo acabo de reafirmar la contabilidad cuando lo inscribo. Exactamente. Pero a pesar de las situaciones y demás, la musa no me ha abandonado, ¿no? Hasta ahora. ¿De qué van estos temas, más o menos los géneros y temáticas? Sí, los géneros tradicionales. Sí. El bolero. De ellos tengo como cuatro que son boleros tradicionales. Sí. Bolero y huaracha. Hay como dos. Tengo dos nuevos nengones más. Que no quiero que ese género muera de nuestra llanura, ¿no? Sí. Muera. Y los otros son solo montuno. Que son como dos. Más o menos entre todos hacen 10. Vamos a ver, aunque traigo por ellos desde hace dos días una melodía que me trae vuelto loco hablando solo en la calle. Sí. Sí, porque te empieza un bichito ahí. Pero va escribiendo, ¿cómo lo va? ¿Cómo maneja ese tema de las musas inquietantes como el proyecto de las mujeres? Sí, porque usted dice, bueno, pero ¿cómo lo plasma? Porque si no después se olvida, lo taladea, lo escribe, ¿cómo lo hace? Bueno, en el caso mío, a mí se me ocurre la melodía. Ajá. Porque cuando es por encargo, por ejemplo, ya es diferente porque me dicen que tienes que hablar de esto, entonces se me hace más difícil. Elementos que hay que mencionar, sí. Sí. Y que no deben faltar para mantener el... Sí, la coherencia, la lógica. Bueno, este... a mí se me ocurre primeramente la melodía. Y después yo me siento donde va la letra. Va colocando ahí. Claro. Desde luego la idea central del tema me viene, en cuanto me viene a la mente, la melodía. La idea central de qué se va a tratar, por ejemplo. Sí, claro. Si es amor, si es algo simpático, una anécdota. Y ya al final, al yo hacer la composición, es que me detengo a saber el género en el que está el tema, ¿no? Sí. Si es negocio. Yo a la hora de componer no ando pensando. Yo pongo ahí, pero la melodía... Va poniendo. Ajá. Y ya yo cuando te... como llevo el ritmo... Sí. Y después me verán en ropa menor, en... a las horas de la noche, escribiendo un pentagrama. Bueno, pues entonces vamos a... Usted trae la guitarra.